Información, análisis y opinión. Punto por punto. De 43 masculinos adultos, 14 femeninas adultas, 16 menores del sexo masculino y 5 menores del sexo femenino y se recuperaron 3 autobuses. Reina el caos en los verificentros. Sí, tardé como un mes y medio para poder agendarla. Pues mira, ahorita para la cita no hubo problema, pero para pasar sí es una bronca. Tras el susto de su arresto, por orden del Tribunal de Justicia Administrativa, el alcalde de Cuautla teme que esas acciones se repitan. Sí, pero yo creo que como funcionarios sabemos a lo que buscábamos y vamos a seguir avanzando. Yo creo que Cuautla sigue firme. Ante desinterés del alcalde de Cuautla por escuchar a comerciantes, deciden instalar vendimia de muertos afuera del mercado galeana. Hoy 20, nos instalamos como año tras año, es el día que nos instalamos, que se tiene el permiso, nos vamos a instalar los comerciantes en el Tiendes para trabajar como año por año no más. Ahora fue el bloqueo en el polvorín en protesta por despidos del Ayuntamiento de Cuernavaca. Permanecieron más de cinco horas. Ya insistimos, de hecho dos días estuvimos afuera del Ayuntamiento de Cuernavaca para que Antonio Villalobos Adán nos atendiera y dijo que ya no hay, que no hay negociación, que no hay nada, que ya es una decisión tomada. Por eso hoy recurrimos a que nos atienda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tarjeta fraudulenta para transportistas irrita al sector. No tienen fondo del apoyo prometido. Los prometieron un apoyo, la verdad, pero para empezar dieron unas tarjetas y no tienen dinero. Entonces, la verdad, el gobierno nos ha dejado solos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube PuntoPorPuntoTV y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Es inminente rebrote de coronavirus en Cuernavaca. Lanza alerta el Comité Municipal de Contingencia. En tres días aumentaron 30 hospitalizados y 87 casos nuevos de aislamiento. Confirma Inegi más de 30.000 desempleados en Morelos por pandemia. En septiembre de este mismo año la tasa sube a 3.4. Esto implica que poco más de 30.000 personas están sin empleo en Morelos para el mes de septiembre. Abre el P de sus puertas a quienes deseen afiliarse a ese partido siempre que hagan política sana. Todos los que quieran hacer política sana, política limpia, política que construya un mejor país, que construya un mejor estado, las puertas del PES están abiertas de par en paz, tanto en el estado como a nivel federal. Acompáñenos en Punto de las 8 de la noche este sábado por el Canal 77 de ICI. Continúa Agustín Alonso la inauguración de obras en Yautepec. Hoy vamos a darle la continuidad a lo que hemos iniciado, no solamente aquí en Cocuyoc, sino en muchos lugares, y poder avanzar bastante en los beneficios de las diferentes colonias. Esto ha sido todo por el día de hoy, me despido no sin antes desearles una excelente tarde, yo soy Andrea Sotelo, hasta la próxima.